pero gracias a dios estamos estamos acá contándola llegaste llegó el momento de la cirugía quedamos ahí pero me pusieron la vine y a la hora cuando me dijeron que si era mío para que más todavía no ya estaba mi señora los médicos no me podía controlar y tú me preguntaba tenés miedo porque tenés y estaba tan seguro tengo miedo de no salir y tengo normalmente una operación de esa dura ocho horas a nueve y yo me a mí me duró pues muy rápido es como me dicen decían a mis señores después me contaban los médicos que era ese corazón era adecuadamente para mí porque la sacaron de la hielera que venía lo que viene una hielera la sacaron y me lo pusieron latiendo como si fuera que nunca habían salido de mi cuerpo nunca en esa clase de operaciones la persona digamos todos los órganos están acostumbrados a trabajar al otro corazón que yo tenía hacían lo que querían porque el corazón el que manda todos los órganos y bueno me pusieron el órgano y a las media hora de puser el órgano empecé a orinar solo porque en esa clase de operaciones los riñones no trabajan ahí nomás muchas personas van a hacer diálisis al no trabajar pasa un día dos días tres día te hacen diálisis, hasta que empiecen a trabajar los señores solos. A mí no, ni diálisis me hicieron. Directamente fue algo muy rápido en mi recuperación. ¿Cree usted en Dios? Dios por el oso y le da mucha oportunidad de mi recuperación después de la operación. ¿Cuáles fueron tus últimas palabras previo al ingreso al quirófano con su señora? El chao. Y cuidarlo. Y cuidar a mis hijos y cuídate vos. Nada más. Pero, gracias a Dios, es alegría. Te dejaste en manos de Dios, ¿no? Sí, yo sí. Que haga la voluntad de él y bueno, y no queda otra, no queda otra. A las horas, volviste en sí y bueno, los 50 ya se estaban preparando también. Sí, claro, sí. Tuvo mi hija, ella sí estaba. Mi hijo llegó después de cuando yo estaba allá. Estaba en terapia a la semana, a los días que fue mi hijo. Fue el día lunes, el día... Él decía que yo quería verlo inmediato y él decía que no. Tenía que hacer las pizzas porque ellos dos se quedaron trabajando. Yo no puedo decir, no me puedo quejar de mis hijos. Son dos hijos que tengo, son unos ángeles y una belleza. Yo me iba y mi hijo me abandonó el secundario en segundo año y bueno, yo le dije clarito. Mangín, en mi casa no quiero, te vas a trabajar conmigo. Se fue a trabajar conmigo a la panadería y los dos trabajábamos y bueno, trabajábamos ahí. Y él se iba, yo me iba y él seguía el trabajo mío como si fuera que yo tuviera. Dejaste niños y cuando volviste tenías adultos. Adultos y no disfrutaron nada de ellos. Ni la niñez de ellos, ni la juventud, ni la adolescencia. La pasaron solos y yo digo que han estado en manos de Dios y Dios los está cuidando porque realmente como está la juventud ahora en día, siete meses los dos solos ahí hubieran hecho cualquier cosa. Porque la casa estaba en la oposición de ellos y bueno, ellos hubieran hecho lo que han querido, lo que, pero gracias a Dios, mis hijos están con sus cinco sentidos y han respetado a la casa, me han respetado a mí. Y toda la gente que cuando vine yo de allá, todos me vían y me decían que yo tenía un ejemplar, mis clientes, los clientes de que nosotros tenemos y me decían que han estado atendidos como yo los sabía. Prácticamente, bueno, acá hay datos estadísticos que hacen referencia a que prácticamente el 50% de las donaciones se pierden por resistencia de los familiares. Es un dato que arroja el propio Incucay. También hay datos interesantes como que alguien espera a 11.000 personas para un trasplante. Fíjate que en el 2013, esta encuesta del 2013, siete de cada diez argentinos sostienen su necesidad o por lo menos su sí para la donación de órganos, pero cuando llega el momento, el 50% de estas donaciones se pierden por la resistencia de los familiares. Esta semana, hace unos días, en Congreso de la Nación, en Senado, ya tiene media sanción el proyecto Justina, que permite, o por lo menos este proyecto busca, que aquel presunto donante lo sea, si no ha declarado lo contrario. Digamos, como que hay pasos culturales que de a poquito la gente, como decías vos, son míos, mis órganos. No, se lo dio a nadie. No, se lo dio a nadie. Y ahora, bueno, estos pasos culturales tienen que ver, bueno, con una búsqueda de mayor cantidad de donantes. Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente desde tu perspectiva, desde tu forma de ver? Que donen, que donen porque los órganos, cuando el día que se muera uno, ¿pa' qué? No le sirven. Se van con ellos, o se pudren, o qué sé yo, qué se harán, pero dan vida, dan vida. Ese muchacho donó todos los órganos, el hígado es para dos personas, porque el único órgano que se reproduce es el hígado. Tenemos los riñones, que son para dos personas, los pulmones, el corazón, los tejidos, las córneas, muchas cosas. Personas que necesitan, necesitan y mejora la calidad de vida de una persona. Hoy por hoy estás bien. Yo sí, yo gracias a Dios, por mi parte del trasplante, estoy perfectamente muy bien. Lo único que la medicación es como realmente, como dicen los médicos, que hay organismos que la aceptan bien y organismos que no la aceptan bien. Al principio yo la aceptaba absolutamente muy bien, yo por boca empecé a aceptarla muy bien, no tuve ninguna contradicción, no tuve vómito, no tuve reactivo a nada. Yo después empecé, a los después de los ocho meses, empecé mi reacción de mi cuidado. ¿Cómo llevas la parte de la estructura de gastos en función de los remedios o en función de la medicación? ¿Te lo cubre la obra social? Gracias a Dios la obra social que está a mí, a mí me cubre todo, todo. Yo presento, yo, hay medicación que lo tomo todos los meses, me tienen que dar la medicación. Son ciertas cajas de comprimir y todo, bueno, hay una medicación que todos los meses, yo presento 15 días antes la medicación, por ejemplo, este mes, a mí sobre el 14, el 15 me tiene que dar la medicación. Y me ha llegado el sábado pasado, decía el 8. No, 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 en ese aspecto PANI se porta muy, muy bien. Conmigo, yo el 24 tengo que viajar, yo viajo a Buenos Aires en el control. Ya he presentado los papeles los primeros días y yo, la semana que viene, me entregan todo. Yo viajo en el avión, me cubre este día allá y alimento. No es mucho que me da, pero por algo me cubre, me cubre bien. Lo único que le pido es que me dé salud y termina de disfrutar a mi hijo y ver a mi nieto, nada más, porque ya que no he disfrutado a ello, voy a disfrutar a mi nieta, nada más. Es lo único que le pido y, bueno, pienso yo que ya me estoy mejorando y ya pienso ya que ya va ahí extendiéndose un poco más. En el Día del Padre, gracias por su testimonio y, bueno, desde sus palabras, yo sé que va un cariño especial, particularmente a sus hijos, a su señora, puede hacerlo. Sí, gracias a mi señora, a ella que me ha sostenido mucho y gracias a mis dos hijos que también me han apoyado y me siguen apoyando. Muchas veces a que ellos saben tratar y hay que tratar como un enfermo, como he estado yo, porque una enfermedad es... Un día se levanta bien, otro día se levanta mal y, bueno, muchas veces ni yo he querido viajar a Buenos Aires y ellos han hecho los trámites, mi señora ha ido a hacer los trámites y ellos mismos me han aceptado, me han dicho de todo. Y, bueno, y acá estoy. Y, como yo digo, gracias a mis tres pilares que yo tengo, que me han sostenido y mi señora, que me sigue sosteniendo a pesar de todas sus complicaciones que ella tiene. Y, bueno, pero a la Mirta y mis dos hijos, Marcelo y Lucía, son mis tres. Mis tres y con eso yo lucho y vivo por ellos, nada más. Y han estado gente que nunca, nunca se han preocupado, nunca he estado y ahí, sinceramente, en ese momento usted ha llegado y ha visto gente que ha estado al lado suyo en todo momento. Que, es decir, esta persona que decía uno, nunca te ha preguntado, nunca te ha dicho nada, ni te ha saludado en ese momento, te ha apoyado, ha estado con tu familia y tus hijos que han estado acá yo solo. Yo, bueno, patrones, mi patrones, mi ex patrones de madera litera, yo en litera ese, ese hombre, a Leo, venía, estaba acá, me llamaba, le ayudaba a mis hijos, que te necesitaba, que era esto, que era lo otro. y así toda la familia preocupada hasta que salió y llegó el momento cuando llegué a casa Juan después de siete meses con mi nueva vida serme la bienvenida y todo, ver a todos mis familiares que nunca más, nunca pensaba cuando usted entra y vea una sala de operación decir me van a sacar el corazón y es la bomba inyectora de uno y no saber si sale o no sale es difícil